Hola chicos, me llamo Valentino y voy a hacer un tecito ¿Un qué? ¡Un tecito! Uno, vas a poner una agüita en un vasito Y dos, ya está hecho de agüita Y luego vamos a traer una cajita de tecito, ya Ahí está, el tecito de canela y clavo Y ya lo tengo uno Luego, vamos a sacarlo Y lo botamos Luego voy a poner un tecito por acá Y luego Ya, espera Y luego lo vas a poner en la microondas Y lo prendes con un cable 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 gris lo vas a prender abajo del cable Y luego lo vas a... Y luego lo vas a... Lo vas a... Lo vas a... Prender la microondas Y... Y al esperar Lo vas a... Lo vas... Lo vas a calentar Y luego... Y luego lo vas a... Y luego lo vas a tomar Y poner un azúcar Ya, aquí con una pita y... Ya... 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 Mamá... ¿Me puedes ayudar? ¿Qué vas a hacer, Valencia? Eh... Un tutorial para traer un te... Para hacer un tecito ya... ¿Qué deseas que te ayude? Eh... Para... 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 Alcanzar el cable ¿Mm? Ah... Yo voy a encargar el cable Oh... Y ahí está... Y ahí está el cable... Y ahí está el cable... Y ahí está el cable... ¿Sí? ¿Y lo vas a prender? Luego... Va... Lo vas a calentar... Lo vas a calentar... Y lo pones en... Un minuto... Y... Lo vas a... Iniciar... Y... Vamos a tu сам мамas... Y o... Y... 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 Entonces va a hacerlo... Viver el cuadrado... Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. Lo vas a coger, no esté caliente. Bueno, y lo ponemos a gusta fría. ¿Le has hecho copo hoy día? No. ¿Quieres hecho copo? No. Le avisa ya. Ya. Y luego lo vas a ver. Y luego, ven chicos, acompáñame. La ubicación es, perro murió la esperanza, diecisiete cuarenta nueve de Perú. Ya. Y cuando ya está todo listo, necesitas de hacerlo así. Y cuando está todo listo y hecho, necesitas una cuchara. Tres cucharadas de un te, del tecito. Tres cucharadas de un tecito. Lo mezclas. Y cuando está todo listo, necesitas de probarlo. Tres cucharadas de un tecito. Oh, olvidé esa pregunta. Como cinco cucharadas. Con 5 cucharadas Me falté 5 cucharadas Lo mezclas Y cuando está todo listo Necesito de probarlo